El zurdo de oro, lo hace con Londoño, Londoño la baja con el pecho, le hace aquí el sombrerito, va a servir con pie en la zurda, la pelota en la 16, dispara con Puebla, ¡mueve a gol! ¡Héctor Hernández! ¡Pone el empate, amigo! ¡Héctor Hernández, un cabezazo! Pelota servida, yo te decía que venía el gol, amigos, gol de Héctor Hernández de Tucanes de Amazonas, los comentarios de Luis Lavala Pérez. A pesar, a pesar de este segundo tiempo, señores, estaba muy claro, muy claro, y lo venía diciendo y lo ratificaba en el primer tiempo, que Amazonas iba a buscar el empate y el triunfo en este segundo tiempo. Vamos a ver, tenemos un amigo que nos está acompañando hoy, el señal de Julio Pereira. ¿Cómo vio ese gol, Julito? ¿Tú que siempre has venido a los juegos de Tucanes de Amazonas? Un centro limpio, un cabezazo seco, imparable, señor locutor. El amigo Julio Pereira dice que imparable, así tenemos que narrarlo. Vamos a narrarlo de nueva bala. Ahí va el balón por encima. Remate Toro Hernández. ¡Gol! ¡Imparable! Los muchachos están Orlandito Pérez y están, señores, tremendos también, Orlandito Pérez. ¡Claro! Degastando, señores, de buscar el triunfo. Te lo dije, se lo dije a ustedes, a nuestros oyentes, de que Amazonas en el segundo tiempo buscaría y lograría el triunfo porque están más fuertes que nunca. Como mandan los cánones de la del cabeceo, ¿no? Dicen que tienen que cabecear hacia abajo para confundir al alquero, ¿no? Abajo y con fuerza y colocado. Tremendo golazo por parte de Tucanes de Amazonas. Aquí se prende la barra en el Antonio José de Sucre. Estamos viviendo la emoción. Tucanes está agarrando un puntico, acariciando ese punto de oro aquí. El Caramobo lo estaba sorprendiendo. Avanza Londoño ahora. La tiene Londoño con Umahuali Guarulla. Este fue el que causó todo. Avanza Umahuali. Vamos a ver por qué la deja con Andy Rizzo. Rizzo la centra buscando sorprender. La plata se pierde por la línea final. Comentario de Luis. Arsenio, la verdad que los Tucanes están como el PPT. Más fuerte que nunca. Y esto se lo decimos porque va Mirma Guarulla reelecta como legisladora del Consejo Legislativo. Bueno, amigos, continúa aquí el balón. Todos Tucanes en este segundo tiempo tienen que buscar ese triunfo. Pero está empatando un gol por lado. Dice que aquí nos mandan darnos un saludo. Pero no nos mandan el nombre del teléfono, chicos. Dime de dónde es. Dime de dónde es. Y por supuesto que te mando el saludo. No me digas que es en la casa de mi compadre Nixon. Están reunidos los muchachos allá. Saludos a ustedes entonces. Para Mirker y para toda esa gente que se encuentra ahí ubicada. Para Lenín y por supuesto para el 7, mi amigo el 7, que se encuentra también ubicado en esa zona. También para el negro Ariri. Vamos a ver por qué la va a recibir aquí Eduardo Nieves. El portero sucesor hoy de el legendario Popeye Espinosa. Rechaza Piz ahora. Gerson Payema con seguridad. La maneja el autor del gol. Este hombre hizo unas bicicletas en Maracay que lo viene a demostrar. Hay tarjeta, hay tarjeta para el número 13 en Molina de Carabobo. Maltrató, maltrató. Comete una falta terrible ante el jugador de Amazonas. Se va a realizar un cambio también. Sale el número 10 en de Carabobo Navarro. Y entra el número 7. El número con la camiseta 7. Balanta. Balanta de Carabobo. Balanta se ve. Balanta. Un nombre extraño. Esto a lo mejor viene de portugueses o de italianos. Se escucha la bulla aquí en el Antonio José de Sucre. Hoy hasta la bandera. Vamos a ver por qué está golpeado Héctor Hernández, autor del gol. Yo creo que este hombre se ganó ese titular aquí, Balapérez, ¿no? Buscaron, buscaron derribarlo. Y ya de una vez le hicieron la señalización. Es el hombre clave. Derríbelo y sáquelo del encuentro. Vamos a ver por qué tiene ahora Londoñito. Va a centrar Londoño. Le hace el clave vivo de disparo puesta de tres dedos. ¡Gol! 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 ¡Ales Londoño, amigo! ¡Qué bello! Le hizo un túnel. Un sombrero. Y un sombrero mexicano. ¡Enorme! ¡De tres dedos la puso Londoñito! El mismo del penalti. Y que ahora nos ratifica que es un espectacular jugador. ¡Ay, papá! ¡Te lo dije, se lo dije! El pronóstico de Luis Pérez para nuestros oyentes de que Amazonas en este segundo tiempo buscaría el triunfo. Y aquí lo está asegurando el compromiso.